Por mandato constitucional, hoy presento ante ustedes el informe del primer año de gobierno de este sucedido y para tan grande e importante ocasión, vuelvo a la práctica de hacerlo frente al Pleno del Congreso de la República, quien por naturaleza es el digno representante de las mayorías y las minorías del honorable pueblo de Guatemala. Lamento que algunos no quisieran recibir el informe, que por supuesto lleva mucho más de 140 carácteres. Aplausos de su disposición, incluso hasta han permitido el entraje de su honor y su apellido por una causa verdaderamente novia, Guatemala. Como administrador, sé que los informes deben ser puntuales y ejecutivos, pero antes de entrar en materia, quiero apelar a esa humanidad que nos hace salibles, finitos e incapaces muchas veces de ir más allá de nuestras fuerzas. Por eso, quiero brevemente, remembrar algunos temas que para algunos han sido y seguirán siendo motivos de risa y para otros, quizá motivos de reflexión. Debo informarles, como lo he sabido por todos, que me dormí una vez en el trabajo. Fue de cansancio, pero debo también confesarles que fueron más de 300 noches y más rodadas en las que caí culminado por el cansancio. También debo contarles y confesarles que se me estacó una lágrima en público, pero debo confesarles que he llorado muchas veces en privado al ver la desolación de un pueblo que clama las grandes necesidades en las que estábamos y las pocas esperanzas que teníamos como oración para resolver problemas verdaderamente urgentes. Esto no es mi vergüenza, al contrario, ha sido parte de mi inspiración porque no he estado solo. Creo y puedo decir que hasta aquí nos ha ayudado Dios. También actúo como testigo de mi equipo de trabajo y les doy el testimonio que he visto a mis ministros y secretarios cansancio, pero no se han tenido. Los he visto frustrarse, pero no ha claudicado. Los he visto casi derrotados, mas nunca han sido vencidos. Esto es muestra que si creemos en algo, lo podremos lograr siempre que creamos que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y estemos dispuestos a construirlo y a hacerlo bien, cueste lo que cueste. Repetiré hoy una frase que recordaré por siempre de mi discurso de toma de petición, de posesión, y esta fue, las cosas pueden ser como deben ser. También quiero recordarles que el día de toma de posesión todos juramos, todos juramos. Juramos hacer las cosas correctas en lo público y en lo privado y por eso uno de los pensamientos de nuestra campaña fue la fe no lo hace fácil, pero lo hace posible. Por eso estamos aquí y les quiero recordar que exactamente hace un año todos juramos. Yo los invito a que pensemos en ese juramento y no le traguemos ni le traguemos a Guatemala. Un año después, con toda humildad, rindo a ustedes, pueblo de Guatemala, el informe del primer año de gobierno. Primero, hablaré del rescate de lo financiero, lo fiscal y lo económico. ¿Cómo recibimos el Estado? Hace un año recibimos las arcas del Estado vacías, recibimos una caja fiscal negativa neta de más de 1.300 millones de detalles sumados a la desconfianza del contribuyente. Se debería medicinas, vacunas, sueldos y un sinnúmero de obligaciones de carácter inmediato. ¿Qué hicimos? Dimos cuatro lineamientos presidenciales desde el Ejecutivo. El primero fue la viabilización del presupuesto. En mi primera visita al Congreso de la República, el 1 de febrero de 2016, planteamos las necesidades de la administración del presupuesto, así como reformas profundas y coyunturales a las altas. Esta iniciativa de la administración incluyó recursos para el Ministerio Público, para el organismo judicial y para la USAC, puesto que el mismo presupuesto carecía de esas fuentes de financiamiento. También hacíamos la petición de la liberación del manejo de deuda que nos permitió el 28 de abril la colocación de 5.400 millones de detalles en eurobonos, consiguiendo la tasa de interés más barata de la historia de la deuda pública guatemalteca. Se consiguió un 4.5% de interés anual a una tasa fija para los próximos 10 años. Solo esta acción nos representó una ahorra de deuda pública de 140 millones de quetzales en el primer año y podría ser que en la próxima década le pudieran representar 1.400 millones de quetzales de ahorro a Guatemala en paro de deuda. Con estas acciones logramos la recuperación institucional y capacidades del azar y entre estas acciones también podemos mencionar el cambio de directorio, puesto que buena parte de este tenía más de 15 años en funciones. Esta renovación se logró por propuesta directa desde la Ejecutiva. También debemos mencionar el nombramiento de nuevo liderazgo, pro, capaz y eficiente. La superintendencia de la administración tributaria y sus intendencias habían sido ocupadas de forma eugenina por casi un año. En todas las entrevistas realizadas, la confianza financiera hacia el país o la recuperación de esa confianza. Esta política recibió mucha paciencia y humildad, puesto que entidades financieras internacionales cerraron sus carteras a Guatemala debido a la desconfianza generada en el año 2015, formando manejos de contratos estatales y señalamientos de corrupción, tanto de gobierno como de empresas contratadas para la realización de obra pública. Este cierre de carteras multilaterales, que fue aproximadamente de mil millones de espectrales, explica el porqué de la no ejecución en infraestructura estratégica de carteras en el país. Dadas esas circunstancias, decidimos hablar con las autoridades de las instituciones financieras, a quienes muchas de ellas fueron citadas al mismo Palacio Nacional de la Cultura. Y con hechos, fuimos recuperando la confianza, de tal forma que a partir de agosto y septiembre de 2016, no sólo se abrieron nuevamente las carteras, sino que se mejoraron las condiciones crediticias para el país. Y a este momento, se han conseguido tres créditos que ascienden a mil sesenta y cinco millones de espectrales, y que se encuentran ya en este honorable congreso para su aprobación. En temas financieros, quiero decir una cosa más, dentro de este resumen. A un año de recibir una caja fiscal negativa, y quiero llamar la atención de eso, a un año de recibir una caja fiscal negativa de más de mil trescientos millones de espectrales, estamos entregando en este nuevo ejercicio una caja positiva neta de mil trescientos millones de espectrales. Esto, además de que es un dato histórico, nos permitirá funcionar desde enero, garantizando las asignaciones para salud y educación de forma inmediata. En el segundo punto del informe, debo informar los resultados de la tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado. La política general de gobierno 2016-2020 reconoce que el desarrollo y el bien común de la población requieren un Estado fortalecido, moderno y democrático, que haga un manejo racional y eficiente de los ingresos públicos. La promoción de reformas a los marcos jurídicos relacionados con la estructura y funcionamiento del Ejecutivo, el impulso de acciones relacionadas con un gobierno abierto, la rendición de cuentas, la promoción de la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la auditoría social. Como primer punto de ese gran tema, les puedo hablar de la promoción de la transparencia y el gobierno abierto. Entre las acciones institucionales que se han promovido con relación a esta temática, pueden mencionarse aquí les vinculadas con el trabajo que Guatemala ha llevado a cabo en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Para el otro de estos objetivos, Guatemala ha conformado una Alianza Nacional integrada por 53 instituciones del sector público, organizaciones de sociedad civil y observadoras. En la actualidad, se implementa el Plan de Acción Nacional del Gobierno Abierto 2016-2018, que cuenta con 22 compromisos, distribuidos en cinco grandes ejes de trabajo, entre los cuales también está involucrado el Congreso de la República. Los cinco ejes son acceso a la información pública y archivos institucionales, innovación tecnológica, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia fiscal. Este Plan de Acción constituye un mecanismo propio para la prevención de la corrupción y la transformación de la cuestión pública, dado que promueve espacios de discusión y diálogo. Sumado a lo anterior, también se han realizado acciones para la promoción del Gobierno electrónico y Government, el cual sostiene y se sostiene en el uso y adopción de tecnologías de información y comunicación en las instituciones públicas para implementar la eficiencia y la transparencia, la calidad de los servicios y también para facilitar el involucramiento de las personas en los procesos de toma de decisión. La transparencia y prevención de la corrupción 2016-2022, que tiene como finalidad promover la transparencia en las instituciones públicas para que las decisiones políticas, la ejecución de programas y proyectos, así como la planificación y ejecución de los recursos, sea eficiente y eficazmente gestionadas. En cumplimiento de los derechos de libre acceso a la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, los principios de ética, progredad e integridad, dotando así de capacidades a las instituciones públicas para alcanzar el bien común de la sociedad. La Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción 2016-2022 abarca muchos aspectos, como la transparencia fiscal y presupuestaria, la institucionalidad pública, la institucionalización de los procesos de rendición de cuentas y también el análisis, la creación y o reforma de los marcos normativos y procesos administrativos que refuercen la promedad, la ética y la integridad. En la actualidad, esta política se encuentra en su fase de revisión final y queda pendiente su aprobación e implementación a partir del 2017. Punto 3 del segundo gran tema, modernización del Estado. Como parte de las prioridades presidenciales, se ha definido la revisión del funcionamiento y estructura del organismo ejecutivo a partir del análisis de los distintos procesos institucionales. Adicionalmente, como parte de los esfuerzos, la ONCE ha realizado para modernizar y desconcentrar la gestión de recursos humanos y el organismo ejecutivo y se implementó el CIAC-H, que impulsa la profesionalización y desarrollo de la carrera de los servidores públicos y precisamente, con el apoyo del Banco Mundial y la Unión Europea, haremos el centro que nos dará paso al CIAC-H, que es el Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos para todas las instituciones del ejecutivo. Y también hicimos circular organizaciones para que los otros organismos y demás entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas o que quieran participar porque quieren tener transparencia, puedan participar. Este sistema constituye una herramienta de gestión de recursos humanos que permitirá sistematizar los procesos de reclutamiento y selección de personal de las instituciones regidas por la Ley de Servicio Civil para 2016. Se reportan los siguientes avances. Un total de 24 instituciones del organismo ejecutivo divulgaron en sus sitios web las existencias del portal de plazas vacantes denominadas o a tu empleo. El CIAC-H cuenta con que el organismo ejecutivo convocó a una variedad de actores sociales a discutir y construir una propuesta de reformas a la ley electoral y a partidos políticos. Es así que con instrucciones de la Presidencia se lanzó la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y se conformó un grupo de acompañamiento con la participación de la Secretaría de Comunicación Social, la Secretaría Privada y la Secretaría General de la Presidencia. Este, entre otros esfuerzos realizados por la actual Administración para poder solventar y responder a las demandas sociales. También se destaca la continuidad de las investigaciones de exfuncionarios públicos señalados de hacer uso inadecuado de los recursos públicos. El organismo ejecutivo encabezado por el Presidente ha expresado que no intervendrá en el trabajo realizado por las instancias de justicia y creo que está claramente demostrado. El compromiso de la Presidencia de apoyar los esfuerzos para promover la transparencia y la justicia en el país se evidenció también en abril cuando el Presidente Jimmy Morales Carrera solicitó al Secretario de Naciones Unidas el señor Van Guilm la prórroga del funcionamiento del ASICIP aún cuando no se había adecido el plazo. La nueva extensión del plazo o de este plazo dará inicio a partir de septiembre de 2017. Esto permitirá afianzar los procesos de fortalecimiento de las instituciones del sector justicia iniciado desde el 2017. Tercer tema Seguridad en donde también podemos entregar resultados positivos. En 2016 se logró la desarticulación de 189 estructuras criminales y en estos primeros días de 2017 se logró ya la desarticulación de tres bandas más para llegar a un total de 92 bandas desarticuladas y la captura de cerca de mil de sus integrantes. Esto ha contribuido directamente al descenso de los índices y de tasas de criminalidad en el país. También puedo informar que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes descendió en un 5% respecto del 2015. Esto equivale a 258 muertes menos que el año anterior. También podemos informar un descenso de un 15% de robo de comercios, un 15% de descenso de robo de vehículos, un 8% de descenso de robo de motocicletas y una disminución de hechos violentos en contra del patrimonio. Y así podríamos dar más tasas positivas en más temas de seguridad, pero es momento que reconozcamos que aún nos falta mucho por hacer como gobierno, como pueblo y como nación. Un dato que se escapa a nuestras estadísticas pero que es bueno mencionar es que en 2016 Guatemala ha salido del estado de las 10 ciudades más violentas del mundo. Esto, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una OLG en la Ciudad de México. En temas del combate al narcotráfico podemos destacar que todo en este primer año se hizo de comisos de cocaína por más de 12.800 kilos. Cantidad récord en un año para Guatemala y seguimos luchando contra ese tragedio, les puedo informar que en los primeros días del 2017 ya van de comisados 940 kilos más. Esto en un año supera lo que hicieron en cuatro años administraciones anteriores. Esto nos lleva a despedir los logros regionales y continentales en temas de seguridad. Se firmaron convenios bilaterales y multilaterales con países vecinos entre los que podemos mencionar el acuerdo con Honduras y El Salvador para la creación de la fuerza trinacional, fuerza de tarea contra las pandillas y el crimen organizado internacional que se firmó el 23 de agosto y entró en funcionamiento el 15 de noviembre. También debemos mencionar los avances en el plan de la Alianza para la Prosperidad. Hemos avanzado con liderazgo comprometidos dentro del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte fortaleciendo nuestra relación con los vecinos países del Triángulo Norte de Centroamérica pero además con Estados Unidos de América. País en el que han ido a buscar mejores oportunidades de vida más de 2 millones de guatemaltecos a quienes no hemos sido capaces de proveerles la posibilidad de superación en su propia patria. Estados Unidos de América ha demostrado su alto compromiso con la región a través de la expresión de sus más altas autoridades políticas y el presidente Barack Obama como el vicepresidente Biden que están saliendo de su administración siempre han planteado un apoyo a este plan y Guatemala ha tomado liderazgo de la región. Guatemala ha sido el primer país en ser certificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para acceder a la cooperación del plan de la Alianza para la Prosperidad que esperamos empiece a fluir e impactará las comunidades priorizadas dentro del primer trimestre de este año en adición a los recursos cuartepaltecos que desde el año pasado hemos estado invirtiendo en los mismos municipios. ...del sistema de radares que estuvo abandonado por largo tiempo ahora no solamente están los radares funcionando sino que tenemos un centro de mando unificado que nos permite tecnología del primer mundo eso sí con un presupuesto de tercer mundo una tecnología que nos permitirá dar seguridad militar y civil en todo el espacio aéreo del territorio nacional en la lucha contra el crimen contra el terrorismo y cualquier amenaza emergente que se nos presente estos gobos debo reconocer que no hubieran sido posibles sin la cooperación de países aliados como Estados Unidos con quienes nos hemos unido así como con otros en la región para luchar contra el crimen transnacional en el tema institucional hemos incluido como práctica permanente la dignificación de los servidores públicos entre los gobos está el ordenamiento administrativo en gobernación de tal cuenta que también con el mismo presupuesto solo que mejor administrado pudimos hacer un incremento salarial de 700 hectáreas mensuales a todos los elementos de la policía nacional civil que son más de 34 mil elementos de seguridad en cuanto a la santidad ciudadana podemos dar en cuenta la graduación de 2 mil 136 nuevos agentes de policía nacional y también tenemos ya en marcha la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria que también con ayuda de Estados Unidos y República Dominicana el 6 de diciembre se logró la graduación de 89 jóvenes guatemaltecos que se convierte en la primera promoción de agentes penitenciarios internacionales en Guatemala asimismo el 8 de diciembre se inauguró la academia del nuevo sistema penitenciario en Zaragoza y se proyecta la construcción de tres centros penitenciarios que darán origen a la reforma de ese sistema que tantos problemas le ha causado a Guatemala y que sigue siendo una asignatura pendiente después de décadas cuarto tema seguridad alimentaria y nutricional salud integral y educación de calidad la política general de gobierno 2016-2020 ha planteado como prioridad presidencial la promoción de la educación la salud y la disminución de la destrucción crónica mediante el apoyo a programas orientados a la producción de alimentos el fortalecimiento y la transparencia institucional la dotación de medicamentos y la ampliación de la cobertura en educación primaria punto 1 seguridad alimentaria y nutricional el plan operativo anual de seguridad alimentaria y nutricional 2016-Poasam contiene de forma integrada la programación de la ejecución de los productos y sus productos institucionales relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional en lo que respecta a la ejecución financiera del Poasam durante el 2016 se alcanzó una ejecución a diciembre que asciende a los 4.350 millones de hectáreas se elaboró una estrategia para la producción de la destrucción crónica que establece acciones en el primer nivel de atención que fue destruido en años anteriores el cambio de comportamiento que nosotros creemos que es vital para obtener resultados a la desplazgo y que nos van a prevenir de los problemas que hoy estamos sufriendo el acceso al agua que le estamos trabajando desde los mismos presupuestos de los Poladú y de los poderes y el saneamiento pues lo que estamos tratando de darle apoyo a todos los alcaldes que por ley tienen que construir toda la infraestructura para hacer saneamiento de aguas residuales y por supuesto la disponibilidad de alimentos e ingresos para el mejoramiento de la economía familiar el Ministerio de Salud como parte de la ventana de dos mil días igualó en dos mil dieciséis una serie de acciones de la manera siguiente asistencia técnica mediante visitas domiciliares realizadas en 120 municipios en los cuales se acudió 27 mil 539 familias a las que se capacitó también sobre prácticas para vivir mejor esto directamente relacionado con el cambio de gastos se implementó la Comisión Nacional de Escuelas Saludables por medio de la cual se distribuyeron 3.1 millones de dosis de desparasitantes sumado a lo anterior y como parte de las acciones para reducir la desnutrición crónica infantil durante el 2016 el Ministerio de Salud efectuó un monitoreo a los sistemas de aguas comunales llegando a un 98.9% de los existentes y por supuesto los resultados son a las manos la gestión para enfrentar la subalimentación de CESAN atendió 140 solicitudes de asistencia alimentaria para apoyar a más de 402 mil familias del área rural dichas gestiones se realizaron en coordinación con las comisiones municipales y departamentales de seguridad alimentaria y nutricional que analizaron la situación de las familias afectadas por la canícula prolongada del 2015 las instituciones ejecutoras de los programas y proyectos tanto de gobierno como de cooperación reportan que en ese contexto se repartieron 17 millones 179 mil toneladas métricas de alimentos con una inversión de más de 242 millones de pesadas el MAGA impulsó acciones orientadas a la producción comunitaria de alimentos en las familias de escasos recursos que tienen una dieta deficiente estas prácticas estuvieron acompañadas de jornadas productivas con el fin de capacitar a familias y grupos escolares como resultado de estas intervenciones 48 mil 971 personas fueron beneficiadas con capacitaciones semillas de 8 variedades de hortalizas y plantas frutales estableciendo un total de 45 mil 520 puestos familiares y escolares que generan un total de 1 millón 92 mil 488 metros cuadrados cultivados sistema de salud pública para nadie es el secreto que heredamos un sistema de salud colapsado al borde de la crisis institucional y funcionando en situaciones de calamidad pública por supuesto apenas estamos iniciando pero con visión de estado y conscientes que la salud de nuestra población es vital para generar mejores condiciones de vida nos comprometimos a rescatar la red hospitalaria de todo el país impulsar un verdadero abastecimiento de medicinas e insumos quirúrgicos y sobre todo asaltar las deudas contraídas por gobiernos pasados para dignificar al personal médico y deponer las huellas en los hospitales nos propusimos ordenar lo que sea falta y que parecía imposible y en un año de gestión puedo decirles que hemos iniciado aceptar las bases para hacer transparentes y eficientes los servicios públicos de salud en primer lugar quiero contarles que se otorgaron 850 millones de gestales adicionales al presupuesto que había sido autorizado por las anteriores legislaturas con mucha satisfacción se logró finalizar el año 2016 con una ejecución presupuestaria del 92% comparado con el 83% del 2015 y el 87% del 2014 esto demuestra la eficiencia final tan solo en el 2016 se logró un promedio de abastecimiento de un 86% el porcentaje más alto de los últimos años esto permite que en 2017 los dos hospitales más grandes del país así como 19 hospitales más iniciarán 100 con la disponibilidad completa de sus presupuestos y abastecidos con medicamentos y material quirúrgico quiero llamarlos a la recepción esto apenas es el sistema hospital nos falta reconstruir el primer nivel de salud y por supuesto el segundo nivel pero también tenemos que hablar de la purificación de nuestra agua de eliminar la contaminación con desechos sólidos que desde ahí empiezan las enfermedades en el año 19 áreas sin conflicto o sin funcionar por incumplimiento de salarios con los trabajadores se logró resolver esa problemática eso ahora es cosa del pasado a partir del diálogo y de manera inmediata se han solventado compromisos pendientes y se habilitaron los servicios de salud porque nuestro compromiso es dignificar y respetar los derechos de cada persona en el estado en diciembre del año pasado Guatemala se convirtió oficialmente en el cuarto país de América en eliminar la enfermedad de un o serposo en materia de vacunación los logros también son más que positivos teníamos como meta vacunar 25 mil niños y finalmente se logró vacunar a más de 33 mil niños en una semana además de haber pagado la deuda que se tenía con la OBS y por eso nos tenía suspendido el despacho de vacunas ahora no solo se pagó la deuda sino que tenemos garantizado el 2017 para poder realizar todas las vacunaciones que sean necesarias para nuestras nuevas generaciones en este mismo año se activó el Consejo Nacional de Salud y vamos a reafirmar nuestro compromiso con la salud de todos los guatemaltecos estamos altamente comprometidos con la salud pero también con la transparencia de esta cartera y ustedes fueron testigos que hace dos días quedó inaugurada la unidad contra la corrupción que contará con el apoyo de CICIL Ministerio Público y Contraloría General de Fuentes Ámbito Educativo Ámbito Educativo se logró superar en 17 departamentos de los 22 los 180 días efectivos de clase algo que hace muchos años no sucedía en el ciclo escolar de Guatemala es triste pero es nuestra realidad el promedio nacional de asistencia fue de 177 días efectivos también me informan del Ministerio de Educación que es en la historia moderna de Guatemala con el proyecto Operación de Escritorios apoyada por algunos medios de comunicación que promovían donaciones de materiales sobre efectivos para que el cuerpo de ingenieros del ejército los consiguiera así es que esos 13 mil escritorios han tenido un costo cero o muy cercano a cero para el escenario Estado de Guatemala también se distribuyeron más de 3 mil equipos de cómputo que beneficiaron a más de 200 establecimientos públicos y estamos próximos a entregar otra cantidad similar de equipo que no ha sido entregado porque estamos en la fabricación de las mesas para los niños queremos dejar ante el cuerpo de Guatemala y ante ustedes señores señores de Honorable Pleno algunos puntos que se han respaldado como agenda de Estado por parte del ejecutivo la presidencia apoyó desde el principio y seguirá apoyando las reformas constitucionales al sector justicia la presidencia sigue apoyando las reformas a la ley electoral y a partidos políticos en su segunda generación porque la lideró y porque hubo una verdadera participación ciudadana en esa propuesta la presidencia seguirá insistiendo en la aprobación de la ley del manejo integral y sostenible del recurso hídrico más conocida como la ley de armas porque la lideró y porque también hubo una verdadera participación ciudadana en su creación y su consenso y porque es un tema que no podemos seguirlo dejando sin resolver y la presidencia de la república siempre respetará a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales políticas públicas y privadas y cuando hablo de respeto me refiero al respeto que va desde la injerencia o la no injerencia de los poderes hasta la responsabilidad que todos tenemos del uso de nuestras libertades y una aclaración yo no vine a a mí me indicaron a dar un informe y vine al punto que me correspondía esta es una actividad del honorable congreso de la república que hemos respetado en todas sus manifestaciones siempre a pesar de que no hemos tenido el mismo trato porque el respeto merece la estrella del congreso de la república de guatemala señores y señores diputados de la junta directiva honorable pleno tienen ustedes todo un respeto ustedes son dignatarios del pueblo de Guatemala son ustedes nosotros somos humildes funcionarios vivamos todo dignamente y honremos el pueblo honorable pueblo de Guatemala gracias por su atención pueblo de Guatemala mi compromiso pleno en el impacto como servidor y presidente de la república de Guatemala que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga ¡Gracias!